ordenado y cauto a las aulas, que como lo han comprobado cientos de miles de millones de familias mexicanas, son más que un espacio formativo. Se ha dicho que efectivamente una escuela o una aula no es solamente el hecho de que se aprenda, sino también se conlleva muchos factores que inciden en la formación de nuestros futuros ciudadanos. Las escuelas de México son un segundo hogar, vienen siendo una parte importante cuántos maestros se convierten en madres o padres de familia de los niños, que insisto, no solamente se da el aprendizaje, sino también se escuchan sus emociones, se escuchan sus sueños, se escuchan sus ilusiones, se forman disciplinas, se forman hábitos de higiene, se forman hábitos de alimentación. Por lo tanto, ¿por qué debemos regresar a las escuelas? Precisamente porque nuestros niños necesitan tener un espacio amigable y propicio para sociabilizar, porque también necesitan un cobijo para aminorar el estrés y la posible violencia que pudieron sufrir durante los largos meses de pandemia y de confinamiento. Porque también regresar a clases es expresamente regresar con todas las precauciones que hemos aprendido a lo largo de esta situación tan difícil que ha sido la pandemia. Regresar al juego, a la convivencia con sus compañeras y compañeros es un factor importante para nuestros niños. Necesitan ser atendidos en aspectos socioemocionales como parte de su educación en estos momentos cruciales. Y por ello, por las situaciones que se afectan tanto física como psicológica y en el caso de nosotros como secretario de Educación en el aprendizaje, por el bien de nuestros estudiantes, este 30 de agosto regresamos a las escuelas. Respetaremos y trabajaremos de manera conjunta alumnos, madres y padres de familia, así como maestras y maestros, el protocolo sanitario que se establece por 10 acciones y que se han diseñado precisamente para ese regreso a la escuela. El primero de lo que tenemos, especialmente el que invitamos a los padres de familia, a los maestros, a las autoridades educativas, a que se integren al Comité Participativo de Salud en su escuela. Dentro de esas acciones, efectivamente lo que se les pide es que nos ayuden a realizar lo que es el protocolo de ingreso a las escuelas. Lo que se les pide también es que tengamos ya establecido alguna dirección, algún correo en donde podamos precisamente dar seguimiento a los casos de los pequeños que pudiéramos tener como detectados de algún síntoma que pudiera ser de COVID y tener esa alerta y esa protección a nuestra comunidad escolar. Segundo, establecerse el filtro de salud en casa.